Ah, no es cierto ángel de amor Que en esta apartada orilla Más pura la luna brilla y se respira mejor Esta aura que vaga llena de los sencillos olores De las campesinas flores que brota esa orilla amena Esa agua limpia y serena Que atraviesa sin temor la barca del pescador Que espera cantando el día No es cierto paloma mía Que están respirando amor Esa armonía que el viento recoge Entre esos millares de floridos olivares Que agita con manso aliento Ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor De sus copas morador llamando al cercano día No es verdad gacela mía Que están respirando amor Y estas palabras que están filtrando insensiblemente tu corazón Ya pendiente de los labios de don Juan Y cuyas ideas van inflamando en su interior Un fuego germinador No encendido todavía No es verdad estrella mía Que están respirando amor Y esas dos líquidas perlas Que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas Convidándome a beberlas Evaporarse a no verla de sí mismas al calor Y ese encendido color Que en tu semblante no había No es verdad hermosa mía Que están respirando amor Oh sí, bellísima Inés Espejo y luz de mis ojos Escucharme sin enojos como lo haces Amor es Mira aquí a tus plantas pues Todo el altivo rigor de este corazón traidor Que rendirse no creía Adorando vida mía La esclavitud de tu amor Callad por Dios Oh don Juan Que no podré resistir mucho tiempo Sin morir tan nunca sentido afán Ah, callad por compasión Que oyéndoos me parece Que mi cerebro enloquece Y se arde mi corazón Ah, me habéis dado a beber Un filtro infernal sin duda Que a rendiros os ayuda La virtud de la mujer Tal vez poseéis don Juan Un misterioso amuleto Que a vos me atrae en secreto Como irresistible imán Tal vez Satán puso en vos Su vista fascinadora Su palabra seductora Y el amor que negó a Dios ¿Y qué de hacer hay de mí Si no caer en vuestros brazos Si el corazón en pedazo Si el corazón en pedazo Me va esrobando de aquí? No don Juan En poder mío resistirte No está ya Yo voy a ti Como va sorbido al mar ese río Tu presencia me enajena Tus palabras me alucinan Y tus ojos me fascinan Y tu aliento me envenena Don Juan, don Juan Yo lo imploro de tu dalga compasión O arráncame el corazón O amame porque te adoro Alma mía Esa palabra cambia de modo mi ser Que alcanzo que puede hacer Hasta que el edense me abra No es doña Inés Satanás Quien pone este amor en mí Es Dios Que quiere por ti Ganarme para él quizás No El amor que hoy se atesora En mi corazón mortal No es un amor terrenal Como el que sentí hasta ahora No es esa chispa fugaz Que cualquier ráfaga apaga Es incendio que se traga Cuanto ve Inmenso Voraz Desecha pues tu inquietud Bellísima doña Inés Porque me siento a tus pies Capaz aún de la virtud Si Iré mi orgullo a postrar Ante el buen comendador Y O habrá de darme tu amor O me tendrá que matar O me tendrá que matar O me tendrá que matar Sen PrimeDP ¿Inde? Me tendrá que matar Obo